A ver amiguita, agarra esta, aquí y aquí, y aquí de la palanca, a ver agarra un poco. No, yo me saqué a los votos. No, usted saquela, no, no, saquela con su verdad, es un muerto, que yo soy tranquila. Eso, haz de la chuta. Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta, ya se me fue ni querida. Y aquí andamos amigos, esta es la última vuelta que yo me doy aquí, en esta feria, aquí de Parca el Caballito. Y aquí andamos con toda la columna, y aquí tenemos al señor, obreciendo el rico y sabroso pan. Y nada más, ¿qué le parece la fiesta joven? Muy bien, la fiesta. Sí, envítenos a venir. Aquí tenemos pan sabroso de nuez. A ver, vamos, 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 con el pan sabroso de nuez. A ver, cóle, vámonos. Ahora sí. ¿Este qué es? Ah, se ve sabroso. Y este es el propietario del puesto. Este señor, este que viene aquí. Vamos a charlar, ¿no? Sí. Aquí, aquí venden a consumir el rico y sabroso pan. Claro que sí. ¿Qué tal les parece la fiesta? ¿Eh? ¿Sí le están divirtiendo? ¿O la mandamos aquí ya? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Está bien, va? Eso. ¿Te puede sacar la foto? No te cobran nada. Gracias. Aquí seguimos en el parque urbano. Ahí, aquí el amigo. Con toda la actitud. No contaban con la sucia. A ver, que nos regala un saludo para el Chapulín colorado, que nos está disfrutando de nuevo. Y así se vive aquí el ambiente. Diversiones de Escocia. Nosotros ya lo pasamos a retirar, amigos. Ya estamos aquí. Hemos estado aquí desde la tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que también me estaban a ver. Pero que yo la iba a visitar después de que estamos llegando desde mañana. No le paramos, porque no cruzan. No le paramos, porque no le paramos. No le paramos, porque no le paramos. No le paramos. No le paramos, porque no le paramos. Aquí andamos y andamos con toda la actitud que a mí me representa. Producción es Escocio. ¿Dónde está la banda de Soprota? ¡Qué guapa! Ahí están los amigos. Me dieron favor, no escriben las manos. Aquí andamos. Vamos para la calle Salabón. Un buen día. Y el que no levanta la mano es porque le chilla el ardillo. Próximo 16 de noviembre. Sherry. Amadeu. Farny K. Canta crece de río que a todos están los seis invitados. ¡Todo mundo! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Todo para mi menor y su amorcito! Andamos siguiendo a Chavo Biscocho Estamos siguiendo a la canada de los clientes aquí en la feria Sí, aquí está aquí Los antenas de vinil me quieren picar los ojos Chavo Biscocho Saludos a toda la bandera que nos está acompañando A ver, aquí andamos Y ya tengan amigos porque estamos aquí En el parque El Chaballito, parque urbano Mira este chamaco, ¿quién es? Estamos con esos chavos que vienen a la feria Y vamos a hacer lata Saludos Saludos a la banda Saludos a la lata Ay no, porque me da pena ¿Para dónde vamos a quedar? Vamos, vamos a ver Ya van a empezar los yokos Ya van a empezar los yokos Ya van a empezar los yokos Estamos aquí en la feria del parque urbano Le hacemos una invitación a todos los que nos están acompañando y viendo ahí en el Facebook Y en el Youtube, aquí con el Chavo Ahora viene el Chapulín Colorado Saludos La neta, este traje me ha llevado más lejos que el Chavo ¿Hasta dónde? Así es Hasta Tabolipas Me ha llevado a Nayarito Próximamente me voy a Veracruz Para que nos sigan a Chavo del Ocho Para que nos sigan en todas sus condiciones Allá vamos a estar Y se suscriban a su página y su canal Que están con el Chavo del Ocho Estoy en Youtube, estoy como Diablenitos Locos En Paint, estoy como Emanuel Hernández En Kawai, estoy como Emanuel Y en TikTok, estoy como Emanuel Chiloco Ahí búsquenme Y se van a divertir porque hago cada abonada Y caballeros, ya estamos conmigo Dale, hay tabla aquí con el amigo Mister Osote Ya estamos, ya estamos en la feria Todavía no se termina Aquí los esperamos ¿A qué vas a acabar? Sí, sí, sí Así es, yo te amo De mañana los esperamos En el Autotune Aquí los esperamos en el mundo Para hacer un bueno Vale, vale ¡Aaah! ¡Nos vemos!